¡Ah, es araña! Son solamente 30 segundos, no es más. ¡Solamente! Era feo, sos y cobardica. Aquí busco una chica rica, guapa e inteligente. El sexo lo pongo yo. Soy Miguel, si no te has traído tu buen oxígeno, prepárate, porque te voy a dar un muerto que te va a dejar sin aire. Me llamo Odri... Prefiero esta versión del programa. Me llamo Antonio y tengo SIDA, hepatitis B, gonorrea y SIDA otra vez, por dos lados distintos. Esto fue el pic de la TV. ¿Puedes ser una pesadilla? Pues aquí vas a tener... Cuando la tele molaba, ¿eh? Cinco, pero tranqui, porque si la primera no te gusta, di next y pasa a la siguiente. No te sientas mal a darle boleto, porque ganará un euro por cada minuto que pase contigo. Si alguno aguanta hasta el final de la cita, podrá elegir entre quedar contigo otra vez o salir huyendo con la pasta. Si te daban 10 euros y la gente iba a inscribirle. Yo tengo 20 años y estudio monitora de tiempo libre. Me temo en ese capítulo. Me gusta el teatro, salir de compras, ir con mis amigas, irme de fiesta, viajar, la música. ¿Me gustan tantas cosas? Me gustan los chicos altos, fuertes, morenitos, con tableta... Por cierto, hoy vi una foto de mi ex. Terminamos hace dos semanas con la persona que siempre me decía que no pasaba nada. Todas las putas menos mi mamá y mi hermana. Ánimo, manito. Que tengan unos buenos bracitos, que tengan los ojos claros, que vayan al gimnasio, que sean aventureros, que no les den miedo a nada, porque para miedo ya tengo yo miedo para muchas cosas. Hoy tengo cinco chicos para mí sola. ¡Qué lujo! Si eres feo, bajito y barbudo, mejor quédate en tu casa. Next. Me llamo Borja, en el gimnasio levanto pesas. ¿Cuándo fuiste a Next? Hermano, cuando se grababa Next tenía yo 10 años. O sea, yo voy a un programa... ¡Galete! De las discotecas levanto tías, así que ya tú sabes. Me llamo Iván y soy como cloroformo. Las mujeres se desmayan conmigo. Me llamo Álvaro. Presentarte con el término cloroformo y mujeres creo que no es lo más acertada posible, por lo que sea. Y busco una chica rica, guapa e inteligente. El sexo lo pongo yo. Soy Miguel. Si no te has traído tu buen oxígeno, prepárate, porque te voy a dar un muerdo que te va a dejar sin aire. Me llamo Drichen y de lo bueno que estoy cuando me pruebo la ropa, hasta me mete mano. Los chicos ya están en el bus. ¡Cielo, feo, tía! ¿Tú sabrías diferenciar un pecho natural a un pecho operado? A simple vista, la mayoría de las veces. Como ya no lo vas tocando, pues ya entoza. Bueno, y tu gorja tanto lo... ¿Te toca aulas? A ver, a ver, a ver si esto es el bravo. A mí lo más importante, una mujer, que sea guapa de cara. Si no es guapa de cara, me da igual que esté buena. Es como la cama, ¿sabes? Que se lo vaya del cuerpo. A mí me pasa algo parecido, pero no con la cara, sino que tiene que ser de mi estatura. Como sea un poquito más alta... ¿Tú la estatura, no? Y si pesa 150 kilos y a ti te gusta de cara, ¿qué pasa? No, te la llevas tu pazamora. Miguel Ángel, eres el primero en bajar del bus. No nos gustaría oír un next. Va duro de cojones. Perdonad que os interrumpa, que soy el primero y aquí os quedáis. Si no te vas a toper un rostro. Que ya se acercan. La ropa. Yo soy Sonia. Que es un euro por minuto, ¿no? Nuestra edad, abril, pensalo. Podríamos estar ahí. Buenas, bien. Encantada. Igualmente. Bueno, chavales, ¿cuánto tiempo creéis que esto va a durar? Un minuto. Un minuto. Yo no llega, yo digo 30 segundos. Gana para coger el metro y... Estoy un poco nervioso, no estoy nervioso, suéltate. Hazlo así. Que yo soy muy maja, que no gusta nada. ¿Qué hobbies tienes? No, pues lo de todos. Salir de fiesta, irme con mis amigos. Yo estoy buscando el amor. Yo quiero que... No, pues lo de todos. Hostia. O sea, el tío chillándole en el autobús. Si es fea, que se vaya a tomar por culo. Llega hasta delante la tía. Oye, ¿y cuáles son tus hobbies? No, pues lo de todos. ¿Qué vamos a buscar tú? ¿Qué vamos a buscar tú? A ver, ignorante de la vida. A ver, ¿por qué tú estás en contra mía o qué? No, es que parece que me llevas mirando mal desde que hemos entrado al bus. Te he hecho yo algo a ti. ¿Qué te pasa? ¿Que te quieres ir conmigo? Pues este no es tu programa, tío. O sea... ¿Qué está pasando? Yo no soy de tu rollo. Mira, yo es que resulta que yo soy muy piquimiquis y todo eso. Y a mí me gustan los príncipes azules porque yo... Bueno, de momento no creo porque me han salido siempre ranas. Entonces, vamos a ver si tú vas a ser mi príncipe azul o no. ¿Y ves ese vía un bodegi? Vale. Pues te tienes que cambiar. No, no, primero lo ridiculiza y luego le va a decir el next. O sea, literalmente, se va a cambiar y lo va a mandar al bus. O sea, va a ser impresionante. Ari, y eso, ya no te espero, ¿vale? De acuerdo. Nunca se ha pasado, tío, que habéis estado con una tía una noche entera y de pronto, tío, cuando se ve ya la estás quitando la ropa, le subes el vestido y tal, y la ves la típica braga hasta la abuela de tofea que te quita todo el mono, tío. Que de pronto te se baje y dices, esto no puede ser, tío. La faja de esta de huello, guapo. La faja de esta, tío, que no está aquí. Parece que has estado tejiendo toda la noche la braga para salir. Tío, las habéis visto esas que son tipo de color carne, tío. Estas que están aquí, tío. Sí, que están descoloridas de la lejía. ¿Aquí estoy? ¡Ay, qué guapo! Sí, precioso. A ver, da una voltecita que te vea bien. El caballo es que le quita las patas antes de salir de casa. Me bajaría mucho la autoestima que el Miguel, el feo de este cabrón. Te escucha Río Blanco, es el aire, es un poco cerrado. Por el de momento, eso ya sería... ¿Tú eres valiente? No. ¿No? Uy, pues yo gallinos no los quiero, ¿eh? ¿Te gustan las princesas? Depende. ¿Cómo que depende? Sí, pues depende de qué cuento salga. Bueno, esto va a salir uno muy bonito, ya verás. Así que le tienes que dar un beso a esta cosa maravillosa. ¿Cómo que no? No, no, eso soy vosotras. ¿No le gusta dar un beso para ver cómo se convierte? No, pues lo siento, chato, pero te tengo que decir next. Bueno, hay que ridiculizarlo a niveles estratosféricos para mandarlo. Os lo he dicho, os lo he dicho. Por cuatro horitas. Era feo, sos y cobardica. Este príncipe me ha salido rana. El tuyo no lo quiero, pero si me puede dar el móvil de la rana... No disimules. Seguro que has besado cosas peores. Next. Contenidos de calidad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pues veas, he tardado cuatro minutos, son cuatro euros y el próximo eres tú. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! Este dura menos que tú, eh. Este dura menos que tú. Canta hip-hop. Es de Zamora, monta caballo. ¡Hola, guapa! ¡Hola! ¡Gracias a Vivi, amor! Tenemos 64 meses. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Sonia, cantada. Y Odriche. Y encima... Y está acabando de la cabeza. ¿Qué me ha hecho? Que es que ha sido fuertísimo. 34 mesitos como estas, bebé. Que es que me ha puesto de todo, ¿no? Y me quería poner a besar una rana. Digo, a besarla que yo te diga, ¿no? Pero una rana de verdad. Una rana de verdad. A ver, ¿cuántos días de medir? Sí, soy muy alta. Me gusta la... O no, así, muy alta, pero eres muy guapa. Te acompaña al físico. Ah, muchísimas gracias. Y tú, ¿dónde eres? Yo soy de Zamora. De Zamora. ¿Tú eres? Yo soy de Valencia, valenciana. O sea, valenciana, de la paillita rica. Sí, hombre, con lo rico que estoy, las fallas y todo. ¿Cómo está? ¿La chica? No voy a decir, no vienzas, no vienzas. De alturas así, de alturas está bastante. Y la chica es delgadita, la chica está... Pero está bien, sinceramente. Ya verás, como es una de piba, todo lo que... A mí no me gusta... Me he pillado, Oscar. A mí no me gusta porque es mazo de pija. Me gusta el hip-hop, no sé... Ah, pues demuéstramelo. ¿Quieres que te cante? Andame un poquito, va. Yo te bailo la salsa, muchas ganas de marcha. Quítame la corbata, esto es rap con mucha marcha. Pinto a vosotros fumando en la cancha. Rap con sentimiento y joder con talento. Te traigo el estilo con más flow del momento. Menea esa cadera de izquierda a derecha. Es este flow que me envenena. ¿Qué te parece? Olé, qué bien, ¿no? Bendito el 2000. El chaval de pueblo... Yo creo que tiene muy apretado el piercing. Tío, oye, la apretada demasiado, ¿no? Es muy buena. No, es que las tías, cuando una se va, el resto se pone a hablar mal de ellas. Son muy así. A mí me gusta el cine, no sé si te gustará a ti. O sea, me gusta el cine de terror mucho. Ay, a mí también son mis favoritas. Oye, vamos a ser la pareja ideal, ¿eh? Si eres así como también me estás diciendo tú a mí, la verdad que sí. No se le ve muy espabridado, ¿sabes? Es que le veo un poquito suave, un poquito así de la otra acerilla. Sí. No, no, no. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Lo que pasa es que es muy de pueblo y a lo mejor no ha tenido tanto acercamiento así con las mujeres desde tan temprano. Un capo ese. Eso es que yo creo que mejor me ha... Madre mía, no paras, eres un cotorro. Sí. Las facturas de teléfono de tu madre tienen que estar preparadas. No, porque soy de tarjeta. Yo en el móvil, en el... Y ¿sabes lo que me ha hecho mi madre? Me ha restringido las llamadas de teléfono... Hombre, normal. Si tú llegas desde mi hijo, yo también lo hubiera hecho. Solo a fijos puedo llamar, porque como... ¡Dios! Dios, la mía, he hecho lo mismo. ¡Dile, Alexia! ¿A qué punto estaría dispuesto a llevar con la tía? ¿Yo? Bueno, yo no me vestiría así. Yo no me he visto así. Desde luego. ¿Eres cobarde? Yo no soy cobarde. ¿Eres asquerosillo? Hombre... ¡Uy, mira, ahora ya te lo estás pensando! ¡Asquerosillo, asquerosillo! ¿Tú quieres encontrar una princesa, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría encontrarla aquí? Sí, sí. Pues yo te voy a dar la oportunidad de encontrarla. Vale. ¿Vale? Le tienes que dar un beso a esta preciosidad. ¿Y cómo se llama? Eh... ¡Mire! ¡Dios, te estaba mirando los pechos! ¡No, exactamente no! ¿No tienes pechos? ¡Qué p***, váltale! ¡Mire a la puta! Chico, pero si es de la naturaleza. Tú no eres tan hechao pa'lante. ¡Ahora te has callado, eh! Soy hechao pa'lante, pero... ¿Esto qué? ¿Cogerla la tienes que coger? Pero si eso pesa más que yo. ¿Qué va a pesar? Que yo la he cogido antes. Mira, vamos a hacer una cosa. No, aquí la prueba la pongo yo. Así que, ¿loco? Que es que... Y me dejó un beso a la arena. Mira, créanme que soy muy hechao pa'lante. Pues aquí no me lo están demostrando. Lo que pasa, los bichos, los odios. Pues nada, cariño, me has caído muy bien, pero lo siento. Entonces tengo que decirme ex. Pues tú te lo pierdes. ¿O tú? No, la verdad que voy a ser lo mejor que vas a ver en el autobús. Porque lo que hay pa' ahí, hazme, has perdido el tren. Y el tren pasa una vez y por ti no volverá. Si tú lo dices. ¿Para qué quiero coger este tren si a Valencia llega la B? Así que te gustan los bichos. Enhorabuena, el bus está lleno. Estoy segura de que el sapo está más asustado que tú. Un capo, un capo. Tira el resto, un puto capo, tío. ¿Qué tal, qué pasao? Bueno, chicos, por mi cita ha durado 10 minutos, que son 10 euros. Y el siguiente eres tú, ¿verdad? Un minuto de hoy. A estos 30 se anunda hasta un minuto, ¿eh? Iglesias Malbañil busca a una mujer atenta. Hola. Buenas. ¿Qué es eso, Nia? Yo, Iván. Encantada. Igualmente. Es que la tía que está chiflada. Que está chiflada. ¿Qué ha pasado? A ver, la chica a mí me ha gustado físicamente, no sé a ti. Si me has dicho que es nadadora. Nadada por delante, nada por detrás. Plana está, o sea, que si buscamos la 90-60-90 que me decías antes. Y de alta. ¿Qué me dice de alta? Es más alta que yo. Si es más alta que yo, tío. Es más alta que yo. ¿Te gustan los niños? Me gustan los niños, depende, pues... Para un rato, pues sí, ¿sabes? Pues si tienes que estar jugando con él, pues sí, pero... Pues lo siento mucho, a mí me gustan mucho los niños, ¿vale? Y te voy a hacer una prueba, ¿vale? Vale, venga. Mira, ven por aquí. Pensaba que iba a decir Nistia. No le da Nistia a nadie, ¿eh? Si la prueba consiste en que le tienes que cambiar un pañal, ¿vale? Ah, bueno, eso es fácil, eso es fácil, sí. ¿Sí? Venga, va, a ver una de qué va a hacer. Y que ya os digo que me ha puesto una cosa asquerosísima en una vitrina así de cristal. ¡Una rana! Una rana, eso parece un diplodocus. ¡Cuidado! Hostia, pero esto tiene cacota y todo, ¿eh? Ay, pues se te acaba de hacer así. Cacota, mira, esto es fácil, mira, esto haces así, mira, con el mismo pañal. Pero ¿cómo le vas a hacer eso si tienes aquí las toallitas? ¡Qué pera, hombre! Primero se quita lo gordo, mira. Es verdad, es verdad, ¿eh? Y la vas a dejar, se van a ensuciar las sábanas. No pasa nada, hombre. Como que la hora después no la lavas tú, ¿no? La lavas tú, ¿no? Con mucho cariño, mira, haces así, ¿eh? Y toda la caquita limpiada. Tiene más caga la sábana que la toallita. Tiene las ingles un poquito... Pero, joder, a ver qué es de ella, o sea... Bueno, ya está, lo haces así. Pero si la dejo por ahí mierda. Pero sí, ¿qué más da? Pero mira cómo la ha sacado, hijo mío. Pobre pilla, ¿eh? Me está dando asco y sé que no es caca de verdad. Sí, me ha dicho a mí que no le gustaba, que no quería... Que sí, que le gustaba la fiesta, pero que quería un tío que no le gustaba la fiesta. ¡Serás falsa! Bueno, a ver, venga, va, vamos a poner el pañal. A ver cómo lo pones. ¿Y qué, cómo te gustan las chicas? ¿Qué, cómo me gustan las chicas? Pues no más altas que yo. Vaya. ¡Hala, next! Pero bueno, que si hay que hacer una sección contigo, ¿sabes? Pues se hace. Se hace, ¿no? Claro que sí. Yo digo salta con el Iván. Yo te digo que no. Yo el Iván, si tiene dos dedos de frente... Si va sola, creo, esta piba. No miría con ella, ¿dónde va? Que van así, de un mortal que no. Sé que van a aparecer en el punto de ahí. Para darle un beso le va a tocar subirse a una escalera de bomberos. Que la piba es un hombre que es muy alta. ¿Quieres que te cante una nana? Claro, por supuesto. Si no, ¿cómo se va a dormir? Te la voy a cantar, pero te la voy a cantar rapeando, que es como mejor se me sale. Como tú quieras, cariñez. Duérmete, niño. Duérmete ya. Que hoy viene el coco y te comerá. Duérmete, niño. Duérmete ya. Que te ha zoto el culo, niño. Cabrón, duérmete ya. Next, directamente. Next. ¿Cómo le puedes decir eso al chiquillo? No, no, no. La verdad es que la cago, la cago. Pues lo siento mucho, pero next. Ah, venga. Hasta luego. Hasta luego. Y yo creo que es como el más normal de aquí, igualmente. No me he fijado bien, pero creo que esto era de su talla. Más que como canguro de niños, te veo de jirafa. Al muñeco una nana. Y a ti una de na. ¡Vaya, Martíos! ¡Uy, qué carita! ¡Uy, qué carita! ¿Qué habrás pasado? He durado cinco minutos. Menos que ese. Son cinco euros. Y el siguiente es... Borja. ¡Bueno, a ver, a mí! Demuestra... Está el humed. ¡Me explico! Bueno, tío. Bueno, hasta luego. ¡Ahora! ¡Qué tal que se ha sentado! Hola. Hola, hola. Yo soy Sonia. Yo soy Borja. Una puta polla que me va a poner ese tonito después de todas las putas normalidades que ha soltado en el bus. Una puta polla que se va a presentar a la putacita diciendo... Hola. Yo soy Borja. ¡No me lo puedo creer! Encantada. La chica no está mal. O sea, la chica se la puede hacer un apaño. Se la puede hacer un apaño. De cara no me gusta. Más, luego me he estado fijando y no era... no era pa' tanto, ¿sabes? No era pa' tanto. ¿Eres valiente? ¿Eh? Depende. Depende. Uy, depende. Depende. Este le ha gustado igual, ¿eh? Vale, ¿vienes? ¿Me acompañas? Joder, y le pone el sapo de primera. Es que es GG esto, tío. Es GG. Sí, sí. ¿Qué Borja que ya sabe qué es? A ver. Hombre, pues estas cachitas, ¿eh? No. ¿Cómo que no? No. No estoy entendiendo nada, o sea, no estoy entendiendo nada. Pero parece que a ella sí que le ha gustado. ¿Con ella o no? A lo mejor porque sabe que no hay más gente ha perdido aquí a lo mejor que había y se va a quedar con él. Yo opino que se va a quedar con él. A mí me da mucho miedo una cosa, ¿vale? ¿El qué? Una cosa que tú vas a ver aquí. Pero claro, yo necesito un chico que me proteja de estas cosas. Si te da miedo a ti, me da miedo a mí. ¿Por qué dices esto? Porque ella tiene que ser algo jodido. Bueno, a ver si tú... Ay, me puedes... Coger esto. Ah, es araña. Son solamente 30 segundos, no es más. ¿Solamente? Hombre, venga, pues cuando quieras. Da igual, no he encontrado aquí el amor, lo encontraré en el otro lado. Es así. Es muy fácil. No, no, no. Es tan raro. Yo lo cogería, ¿verdad? Pero si no es el amor, es el cariño. El cariño, una chica que te ama. Amor difícil aquí que te enamores así, menos con esa chica. A ver si se te va a caer o algo. ¿Qué sientes cuando lo coges? La peluza. ¿Y te gusta tocarla? No está mal. ¿Te gustan los bichos? Algunos. Vale, ya lo puedes dejar. Oye. Bueno, chicos, ahora que estamos aquí de risas, os voy a imitar aquí a la chica esta que ha venido. A la pijona, mira. Para empezar, venía con unas manueletinas y parecía mi abuela andando así. Que me pase yo de casa. ¿Cómo te gustan los chicos? Pues que tengo una cara bonita y luego ya que el cuerpo también esté bien. ¿Y tú? ¿Cómo te gustan los chicos? ¡Ojo! Empieza. Aislado dos frases. Usan altos, morenitos, fuertecitos, con los ojos claros. Lo estás escribiendo. ¡Ay, qué chulillo! Bueno. Ahora voy a destapar la mantita, dice, y cuando tire, dice, vas a ver aquí una rana, no sé qué. Cojo, levanta la trampa, echa la piel, empieza, dale un beso. Y se convertirá en mí, no sé, que he dicho, anda tía, tira pa' tu casa. Digo, que no, hombre, que no, me acabo de bicho. Sí, sí, has dicho eso, has dicho eso tal cual. Tal cual. De momento, de momento, yo si quiero, lo que te puedo decir es que nos sigamos conociendo. Sí, me gustaría más. ¿Te gustaría? Sí. Pues a la vamos por allá. ¿Se queda con él? Bueno, ¿y vosotros creéis que si llega la prueba a lo mejor y de esto de decir, no, a mí si no me gusta no la hago, vosotros qué creéis, que la va a hacer, no la va a hacer? Mira, te digo que le doy un morreo a la rana. Contándole más cada uno, vamos. Bueno, pues a mí me dan mucho miedo los bichos. Entonces lo que quiero es que estos tres bichos los conviertas en mariquita. Vale, con estos rotuladores de aquí tú los tienes que pintar a tu gusto. Yo creo que en su vida cotidiana aquí se ha dado mucho tonito de yo ligo porque mis ojos azules y yo me pongo las gafas y yo aquí soy el mejor. Es que estamos en la tierra, hola. Este programa es todo palos, ¿eh? O sea, no dejan los unos de los otros, de la tía, del tío, de los dos juntos. En el espacio o algo, ¿sabes? Este tío está picadísimo. El niño, ¿qué se cree? Moisés, el salvador, ¿qué se cree? ¿Y tiene muchas pretendiendas? ¿Perdona? Sí, hombre, se te acerca a muchas chicas y eso. No me quejo. No te quejo. Pero que no digo ni que sí ni que no. ¿Y tú? ¿Te acercan muchas chicas? Hombre, sí, pues claro, se me acercan, pero... A mí no, eso es muy feo, ¿sabes? A mí no se me acercan. Yo creo que se la va a quedar aquí. Pues que se la lleve, se la regalo, que van a jugar al cinquillo. Yo creo que van a jugar más al parchí, como hace él. Se come una y se cuentan 20. Y él se va a contar 20, no, las 40, cuando meta en casa. Pero celoso. Es una locura. Y si no, no lo eres ni un poquito. Esto parece un monstruo. Ay, qué bonito, qué bonito, perdona. Qué bonito, ha quedado por aquí atrás muy chulo. Que son los monstruos, como son. Qué bonito, sí. Aquí el compi se va a quedar o con el dinero o va a decir una segunda cita con la chica. Se hace poco. El dinero, el dinero o más le vale. Llevamos 20 minutos hablando. Sí. Entonces tú decides. Él dice next. Él dice next. 20 pavos pa' porros y se la pela. ¿Te quedas con 20 euros o tienes una segunda cita conmigo? No, chaval, yo estoy buscando el amor. 10. Pero bueno, me quedo contigo. ¿Sí? ¿Me quedas conmigo? Claro. Claro. ¡Ey! 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 Nos vamos a tomar la ecuadora. Yo te invito, no me bronquines. ¡Ey! 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 ¿Te harías una cita? Haberte ido a África. Jirafa. Y el beso a la rana se lo das tú. Pues a mí me ha gustado. Hala y morreo ya del tirón. Esto es una cosa.